Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivir, la 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 ley Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a bailar, voy a bailar, va a qué llorar, va a qué sufrir Empiezo a soñar, voy a reír, voy a bailar, va a qué llorar, 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 va a qué llorar Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en marido Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en marido Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no, no asegure lo que tú nunca viste Posiblemente te confundiste Si no estás claro de lo que en verdad oíste No hay motivo de tu desquí, pero no pasa nada No, no, no No hay evidencia de lo que me han acusado No pasa nada No, no, no Si fue tu decisión pues vete ya Pero Era necesario que te rompiera el corazón en marido Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en marido Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no, ahora sí te acuerdas Perdona si otro nombre mencioné Pero no tengo culpa de lo que tus ojos ven Los celos poco a poco se fueron apoderando Te dejaste llevar por lo que estaban comentando Que me vieron con otro agarre que estaba suelta Pero yo no me acuerdo de eso porque estaba envuelta La foto que en tu Insta te salió Es un DVD, eso ya pasó No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo Hazle caso a tus amigos y quedas loco No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo No era yo Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso No hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso y no Nati Natasha, baby Nati Natasha, baby Nati Natasha, baby Nati na, Nati na Yeah, 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 yeah Whoa, oh, oh, oh Y si tú no te acuerdas, yo tampoco Yeah, 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 yeah Tina Records, baby No, 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 no Bad girl, made me cry Even though I said goodbye Bad girl's memories Stuck in my head I'm hypnotized The way you loved me It's all that I need I hope to see you again In my dreams Best I have, the best girl Bad girl's where she knows it all Took my heart and she fixed it all Grateful to you, the best girl Best I have, the baddest girl She knows it all, but she never falls Took my heart and she shaped it all I'm grateful to you, my best girl Bad girl, never lies And she never wanna cry Bad girl's I'm glad to cry Bad girl's where she will Bad girl's who I'm The best girl And she fight it all And she grit my heart and sheila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!